Valery, déjala rebotar, eso es, yo creo que la debes esperar un poco más, muy bien, listo. El tenis es un deporte que es una actividad que nos permite a nosotros descargar toda esa energía que tenemos a través de muchos movimientos, a través de la flexibilidad, de la elasticidad, entonces aquí es donde estamos trabajando nosotros, pues toda la parte motriz también de los niños. Beneficios que nos trae el tenis a nosotros es un trabajo que es anaeróbico. Un niño con el tenis puede aprender a manejar los golpes básicos que trabajamos en el tenis, que son la derecha, el revés, el saque y las voleas, entonces aquí ellos trabajan toda esa parte técnica y más adelante, que tengamos una proyección pues a futura que ya tenemos algunos niños, vamos a ver lo que es tácticas. Gente, Manuela, déjala rebotar, ya sabes, vas a señalarla y la golpeas allá y vas a subir. ¿Dónde tiene la raqueta? Estamos trabajando niños desde las edades entre los 6 y los 16 años, entonces están todos cordialmente invitados para que vengan y practiquen este hermoso deporte. Esta escuela de formación de tenis tiene como objetivo desarrollar en el niño también esa habilidad y esas ganas de competencia y eso es lo que buscamos nosotros desde la alcaldía con ellos, manejar todo tipo de competencias y a futuro podemos manejar lo que es intercolegiados, que ya incluso lo estamos manejando con dos niños de aquí del grupo, que puedan llegar a traernos unas medallas de oro a nivel internacional, trabajar todo lo que es torneos internacionales y nacionales, representando al municipio de La Tebaida. El horario de nosotros acá en las canchas de tenis son de lunes, martes, miércoles, de 3 a 6. Acá estamos divididos en dos grupitos, los viernes trabajamos en las horas de la mañana, de 8 y media a 10 y media, pero ya con toda la población de discapacidad, que también hoy están cordialmente invitados a venir y practicar este hermoso deporte. Estamos ubicados en el coliseo cubierto de La Tebaida, en la cancha de tenis.